Estaba durmiendo en el boicadero y que lo pisó un camión. Pero él, como le digo, todas las noches va y se las rebusca juntando cartón, plástico, todo eso. ¿Suele estar en el lugar en donde estaba el camión? No, no, eso es lo que no sé, si estaba dentro de la basura o por donde se haya quedado, no sé. Sé que luego lo estoy enterando de que estaba dentro de una caja, dice. ¿Suele estar de noche dentro de una caja en ese sector? Sí, sí, buscan cajas, por ahí buscan frazadas, se tapan ahí con cajas, todo. ¿Hace cuánto tiempo que le hace esto? Y él hace mucho tiempo que hace eso. Hace mucho tiempo se la rebusca juntando cartón, ahí tiene un par de bolsones, todo juntando él. Él agarra, trae un montón, a los fines de semana lo entrega. Así como Walter, ¿hay más personas que también, como su hermano, hay muchos más? Sí, hay mucha gente que lo hace eso. ¿Se quedan en el sector de la basura? Sí, mucha gente lo hacen. Walter, coméntenos cuánto hace que ustedes están acá, ¿cómo es el trabajo que realizan? Sí, nosotros toda la vida vivimos acá, toda la vida, lo criamos acá neto. ¿Cuántos hermanos tiene? Nosotros somos ocho, ocho somos. Somos cinco varones y cuatro mujeres. ¿Y trabajan vinculados con la basura, en su caso, en la planta? En la planta. Claro, nosotros somos dos, nomás yo y mi hermano que estamos ahí en la planta trabajando. Y ellos no, porque son menores no pueden entrar todavía, sino estarían metidos ahí también trabajando. ¿Y su hermano suele quedarse por la noche en ese sector en donde lo choca el camión, o viene hasta la casa? No, no, no ha venido. A veces viene, trae cartón y se va de vuelta, va y sigue juntando. Él agarra, se busca una cuijita, un cartón, una caja, y se tapa y se queda en el bolca. Por ahí vio, porque él se le busca juntando cartón toda la noche en el bolcadero. Y lo que pasa es que justo en la noche es donde enganchan toda la gente, porque no es solamente él, mucha gente de noche va también. Gracias.